¿Qué es la teología de la liberación? Estoy viajando el miércoles para Arizona, que hay una conferencia que me invitaron a participar. ¿Y vos vas a hablar de la teología de la liberación? En esto, sí, soy bastante reconocido en esta temática. Tengo un par de libros escritos y de vez en cuando tengo la suerte de que alguien me pague al exterior para viajar y compartir un poco lo que sé. ¿Y el Papa Francisco, en qué teología se ubica? Mirá, es una pregunta con una respuesta algo técnica, pero cuando surge la teología de la liberación, surgen dos variantes. Una variante marxista y una variante más conectada al peronismo. El Papa Francisco está aliado a la vertiente peronista y rechaza, y rechazó en algunos escritos la vertiente marxista. O sea, una teología más de la cultura del pueblo. Teología de la cultura del pueblo, exactamente. Bien, bien. Qué impactante, Iván, realmente que alguien, sé que te lo han dicho, digamos, en otros lugares, pero digamos que alguien con formación académica se decida a lanzarse a la política. Es algo difícil de entender, si me permitís. Pero la política la recibió bien, porque encabezó la lista. Exacto. ¿Cómo lo estás llevando? El otro día también en un almuerzo que compartimos me di cuenta que muchos nombres de la gente de la política argentina no los conocías. No sé si te aburre a veces hablar como hablamos nosotros de la política en la Argentina, o te resulta interesante. A ver, contanos qué te pasa con todo eso. En primer lugar, quiero resaltar, no soy el único académico que entró en la política, digamos, en el PRO. También está Federico Sturzener, que es el profesor de Economía en el exterior, y también se sumó a este proyecto que encabeza Mauricio. Ahora, la política a mí me apasiona, pero me apasiona porque la política es fundamentalmente una de las mayores herramientas que uno tiene para transformar la realidad. Y la filosofía, yo me especialicé en teología y filosofía. La filosofía es básicamente hacer que el autoengaño sea algo más difícil. Que el autoengaño sea más difícil. Por ende, cuando uno deja de autoengañarse, se da cuenta que la realidad hay que intentar cambiarla porque no está del todo bien. Y eso tiene que ver con mi paso hacia la política. La verdad, yo no veo una gran contradicción entre mi pasado académico y mi presente académico y político, porque sigo como profesor en Ditela y San Andrés. Ahora, la política a mí me interesa fundamentalmente menos desde el lugar de los nombres, como decías. El otro día en ese almuerzo se hablaba mucho de nombres de distintos intendentes, municipios. Pero sí, la verdad, no los conozco del todo, voy aprendiendo. Personajes de segundas, terceras, cuartas líneas. Es cierto. Que por ahí, obviamente, no te significan nada, pero que existen. Y no ha sentido que esa gente, digamos, de la política tradicional, digamos, no sé, te menosprecia. O te, digamos, ¿cómo te trata? Realmente, la política es muy, no solo en Argentina, me parece que en todas partes del mundo es ardua, es difícil, impone códigos pesados. No me ha pasado, no lo he sentido, ahora al mismo tiempo, y tal vez iré aprendiendo esto también, yo generalmente no me doy cuenta cuando le caigo mal a alguien. Digamos, no tengo esa cintura política. Pero voy aprendiendo los nombres. Menos mal. Voy aprendiendo, así vivo más feliz. Sí. Voy aprendiendo los nombres. Al mismo tiempo, a mí la política me interesa más bien por el lado de las ideas. Las ideas que son los grandes vehículos del cambio, que después se tienen que encarnar, obviamente, en personas, en personajes, en políticos de primera, segunda, tercera línea. Pero, fundamentalmente, mi aporte, y, digamos, Mauricio lo habló conmigo y por eso, de alguna manera, también me sumé a este proyecto. Mi aporte viene más por el lado de las ideas, contribuir de lado de las ideas, y menos por el lado de lo que uno podría llamar, claramente, la rosca política, donde no tengo mucha experiencia. Mauricio, Mauricio es Mauricio Macri. Mauricio Macri, sí. Mauricio, supongo que vos creerás que Mauricio Macri puede ser presidente en el 2015. ¿Cómo lo ves? ¿Aliado con qué fuerzas? ¿Con radicales, peronistas, solo? Mirá, no tengo ninguna duda de que puede ser presidente, pero la idea es, y lo ha dicho él claramente y otros referentes, que vamos solos. Solos, solos. Solos. Ahora, ¿qué queremos decir con eso y por qué? Porque hay que entender, creo, el por qué. Realmente, nosotros creemos que el problema de la Argentina hoy, el problema político, económico de la Argentina, no es solamente el kirchnerismo. Es lo que llamamos, o hemos llamado, la generación del 83. Digamos, hace 30 años que tenemos las mismas figuras políticas que se van alternando en cargos ejecutivos y legislativos, pero son siempre más o menos las mismas personas. Y estas personas han hecho, obviamente, una contribución muy importante al país en estos 30 años. Han logrado consolidar la democracia como principal vehículo institucional, como una herramienta institucional. Pero lo que no han podido hacer es profundizar la democracia, porque se han, de alguna manera, encerrado en sí mismos, han sido muy personalistas, en algunos casos mesiánicos. Y lo que hace falta es profundizar la democracia a través de, obviamente, el diálogo entre fuerzas, la incorporación de gente nueva y, también, sencillamente, mejor gestión. Porque la realidad, también, si uno mira los resultados de los últimos 30 años, no nos ha ido tan bien, no nos ha ido tan bien como nos podría haber ido. Y para eso creo que hace falta abrir el sistema político, con gente nueva, pero también estilos de liderazgo distintos. Menos personalistas, donde se lidera a través de ideas y la formación de equipos. Eso es algo que creo que el PRO ha hecho en los últimos años desde la ciudad y creo que es un gran aporte a lo que se podría llamar, una de nuestras deudas pendientes, en la democracia argentina, el fomento de una cultura democrática, de diálogo y convivencia cívica entre fuerzas distintas y personas distintas. O sea, Iván, vos decís que en el PRO se discute, digamos, se piensa. Te voy a decir por qué te pregunto esto. Estaba leyendo este fin de semana un libro escrito en los 50, que lo comenté acá el viernes, por un embajador chileno en la Argentina. Un libro que realmente me tiene muy impactada. Y por ejemplo, este embajador chileno decía que en la década del 20, 30, se construyó en todo, a lo largo de la frontera con Chile, la Ruta 40, como una forma de proteger a la Argentina, bueno, en una otra etapa de la humanidad, digamos, donde las fronteras eran siempre peligrosas, en fin. Pero también como una forma de desarrollar una zona que estaba con bajísimo nivel de desarrollo. Entonces yo leía eso y decía, acá ya no hay más ese tipo de proyectos estratégicos. Es decir, la Ruta 40 sigue siendo, sigue estando hoy, tal vez no del todo desarrollada en la zona, pero digamos, como proyecto todavía sobrevive, digamos, está ahí. O sea, produce efectos todavía en nuestro presente y va a seguir produciendo en el futuro. Es como que los políticos de la generación del 83 pareciera que no lograron plasmar ese tipo de realizaciones políticas, porque finalmente son decisiones políticas que impacten en el futuro de los argentinos. Mirá, estoy de acuerdo con vos, se habla mucho en los medios y comentaristas que describen la falta de políticas de Estado en la Argentina, la continuación de una visión política de proyectos públicos compartidos entre distintos gobiernos. Y cuando uno habla de la falta de políticas de Estado, lo que está resaltando es el péndulo, que ha representado la vida política y económica de la Argentina, de por lo menos los últimos 30 años, que uno va de una punta económica y política a otra. Y creo que hay que resaltar además que ese péndulo no es abstracto, no es teórico, tiene consecuencias, como decís vos, pero no es abstracto porque ese péndulo lo encarnan políticos, que por 10 años representan una ideología y una banda, una bandera, y después cuando cambia el viento, por así decirlo, un humor, por 10 años representan exactamente lo opuesto. Y es muy difícil de tener políticas de Estado, si además de personas que realmente piensan el país a largo plazo con seriedad, no tenés mayor, de alguna manera, honestidad y convicción ideológica, donde la política tiene que ser voluntad de servicio y no solamente las ganas de aferrarse al poder. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Esa honestidad ideológica, si uno le preguntara, ¿el pro dónde se ubica en el espinel ideológico? ¿Es de centro derecha, centro, centro izquierda? Mira, yo en el pasado, durante la campaña, lo dije en relación a una pregunta y lo mantengo, es que el pro en Estados Unidos sería parte de la izquierda del Partido Demócrata. Pero más allá de esa definición, creo que lo importante para resaltar del pro es que trata de ver a la realidad sin lo que yo llamaría ideologismos. O sea que nosotros vemos, y esto se ve desde lo que se hace en la ciudad, vemos al mundo entero como un gran escenario de experimentos de políticas públicas. Que algunas tienen un eje de izquierda, tradicionalmente, otras tienen un eje de derecha, tradicionalmente. Y resulta que los experimentos más exitosos son los experimentos que combinan las dos partes. Pero por ejemplo, vos decís a la izquierda del Partido Demócrata, entonces con respecto a Aerolíneas Argentinas, ¿ustedes están de acuerdo con que sea estatal? Mira, Aerolíneas Argentinas, si queremos tomar el caso puntual, no importa tanto si es estatal o privado, importa que esté bien administrado y que no nos causa un déficit en el presupuesto del gobierno. Te doy un ejemplo de nuevo, Aerolíneas Argentinas, por nuestros estudios en la Fundación Pensar, lo que comprobamos es que el déficit de Aerolíneas, alrededor del 70%, no son los vuelos de cabotaje en el interior, que uno podría argumentar son necesarios para conectar al país, son los vuelos al exterior, a Miami, a Madrid, son los vuelos que subsidian a la clase más rica que quiere viajar afuera a hacer compras o de vacaciones. Por ahí pasa el déficit de Aerolíneas. Claramente eso sería algo que habría que remediar. Claro, incluso se abren nuevos vuelos, seguramente más por una cuestión de marketing que por una cuestión de racionalidad económica. Es decir, la convicción que uno tiene es que aquí, sea del Estado o sea privada, las cosas no funcionan. Ahora, con respecto a un tema que es clave para la política de Estado, que es la educación. El PRO parece llevarse mal con la educación en la capital federal. Ahora tenemos otro problema con las aulas con técnicas. ¿Cómo puede ser esto? Mirá, Seferio, te diría todo lo contrario. En primer lugar, creo que son dos o tres años de no hay paro docente en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en la provincia de Buenos Aires todos los años hay paro docente. La realidad hoy, que en la ciudad de Buenos Aires, todos los chicos de cuatro o cinco años tienen vacante. Cuatro y cinco años está totalmente cubierto. Es el único distrito en el país donde está cubierto cuatro y cinco años. Y casi el 90% de los chicos de tres años están cubiertos también. O sea que el problema estaría en ese 10% de tres años y los dos años. Y los dos años. Que no están cubiertos en el resto del país de tres para abajo. Si uno saca a la ciudad de Buenos Aires del país, de tres y cuatro años está solamente cubierto alrededor del 55% en el resto del país. La educación en la ciudad de Buenos Aires, pública, de gestión estatal, es excelente. Eso se demuestra en que la matrícula en los últimos años viene creciendo más del lado estatal que del lado de gestión privada. La gente se está volcando al sistema estatal porque se da cuenta que brindan buen servicio. Y acá hay un ejemplo que a mí me encanta. Cosa que en la provincia de Buenos Aires lamentablemente no pasa. No sucede, no sucede, todo lo contrario. Hay un ejemplo de educación que a mí me encanta que vuelve a este tema de ideología que decías vos, Seferino. Porque en educación discutimos mucho el tema infraestructura, pero no discutimos mucho el tema calidad educativa, que la verdad que es el gran debate que habría que darse. Y la educación en la ciudad tiene un programa que a mí me parece fenomenal, que se llama Las Escuelas de Innovación Pedagógica, donde vos tomás asesores de, por ejemplo, el Ministerio de Educación de Finlandia, mejor sistema educativo del mundo, o asesores de los colegios del sistema educativo de Massachusetts en Estados Unidos, el mejor sistema estatal en Estados Unidos. Y el gobierno de la ciudad los trae a colegios de la zona sur en la ciudad de Buenos Aires. Pasan ahí 10 días, hablan con directivos, docentes, maestros, alumnos. Después los directivos de los colegios viajan a Finlandia y hacen lo mismo y después hay un seguimiento. O sea, ¿qué es lo que se busca? Llevar la mejor educación del mundo a los chicos más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, entonces el tema de las aulas con técnicas se va a solucionar antes del inicio de las clases. Sí, pero ahí también, la verdad que es un... No quiero usar la palabra conflicto, es algo que se usó políticamente. Mirá, yo, mi viejo es diplomático, creo, ustedes lo conocen, y a mí me tocó hacer parte... Fue vicecanciller. Fue vicecanciller, parte de la secundaria en Washington. Yo pasé un año en un aula container. Ahora, un aula container en serio, de hojalata, de chapa. Lo que se está construyendo en la ciudad de Buenos Aires no son aulas con tailors. Son construcciones modulares. Construcciones modulares que son muy lindas, tienen aire acondicionado, tienen calefacción, tienen todas las comodidades. Y se hace eso ahora porque como el sistema de inscripción online nos permite ver exactamente dónde hay faltantes, podemos ahora construir estas aulas a menor precio y de manera más rápida para suplir las carencias que ahora se conocen. Antes no se conocían porque está centralizado el sistema. Esa es una realidad. Parte por la razón de la cual se hizo el sistema de inscripción online. No era solamente la comodidad de poder hacerlo por internet, sino poder tener realmente un mapa del sistema. Y eso se logró. Yo, cuando aparecen estas críticas al tema de escuelas container, recuerdo que, por ejemplo, hay cantidad de lugares cool en todos lados, pero las he visto mucho en las playas de Uruguay. Que son casas container, son casas super cool, container, divinas. Pero bueno, eso tampoco quiere decir que garantice calidad. Ese es otro tema que me parece que tenemos que seguir hablando, Seferino. Ahora yo te quiero preguntar, Iván, sobre qué pensás hacer en la legislatura. Te lo pregunto porque si hay un lugar donde la política es dura, digamos, áspera es un adjetivo más apropiado, es en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En todas las legislaturas. ¿Por qué? Bueno, ahí todas las pasiones de todo tipo y color se juegan sin demasiado filtro. ¿Crees que vas a sobrevivir a esa selva? ¿Qué tenés pensado? Podemos sacarle una fotografía ahora y otra dentro de cuatro años. Mirá, sobrevivir es una meta, me parece, muy modesta. Ojalá sobreviva. Mirá, la verdad, yo soy totalmente nuevo en esto. O sea, que los últimos dos meses estuve armando mi equipo. Hice una convocatoria incluso por Twitter, donde recibí 300 mails, después de esos 150 currículums, les pedí que me escribieran algo, 50 escribieron, y ahí terminé contratando 7, 8 personas, jóvenes, idealistas, impolutos, y espero que sigan siendo idealistas e impolutos. ¿Que contactaste vía Twitter, por las redes sociales? Por redes sociales, dije, busco personas de buena voluntad y capaces para trabajar en la legislatura, etc., y me contestó mucha gente. Mirá qué bien. Hay mucha gente con mucha gana de trabajar por el bien del país y por el bien de la ciudad, eso no hay ninguna duda, mucha gente joven que se quiere involucrar. Mirá, estamos... Bueno, eso está muy bien. No, a mí me llena optimismo. Estamos estudiando distintos temas, la verdad, y muchos de esos temas en relación con el Ejecutivo, obviamente como parte del oficialismo, estamos estudiando distintos proyectos que tal vez puedan trabajar el tema narcotráfico, temas de educación. A mí me interesan fundamentalmente temas sociales, temas sociales. Todo lo que tenga que ver con proteger a los más vulnerables a través de mejor educación, a través del trabajo de inclusión social que ya hace la ciudad, por ejemplo, en la urbanización de Villas, a través de la lucha contra el narcotráfico que golpea siempre a los más pobres. Son todos los temas que yo pienso tratar de trabajar y, si tengo la suerte, impulsar en la legislatura con el bloque, con el Ejecutivo, y en alianza con, espero, otras figuras y legisladores de la oposición. Bueno, la verdad que es un placer hablar con Iván Petrela, joven legislador que, bueno, dejó su carrera académica apasionado para hacer su aporte en política. Te quiero hacer una última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Cómo ves que va a poder dialogar alguien, digamos, como Mauricio Macri, con otras fuerzas políticas, eventualmente, digamos, en una transición, en fin? Se vienen tiempos donde me parece que la política va a tener otro rol y las figuras políticas van a cumplir otro rol. Me parece a mí, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos antes del 2015. ¿Vos le ves capacidad a Mauricio Macri para dialogar con otras fuerzas? Pero, digamos, el PRO y Mauricio es un espacio frentista, abierto. Eso no quiere decir que vayamos a internas con otros partidos y otras fuerzas, que no lo vamos a hacer. Pero la vocación de diálogo siempre está, y siempre lo hubo. Incluso creo que Mauricio fue el primero en hablar, en los últimos dos años, de la necesidad de un diálogo mucho más amplio entre las distintas fuerzas políticas. Y la verdad, el trabajo que hacemos en la Fundación, pensar que es armado de equipos técnicos y planes de gobierno, lo hacemos también en diálogo a veces con los equipos técnicos de otros partidos políticos. Ese diálogo ya existe. Y hay que resaltar también, porque se dice mucho, y yo alguna vez leí algunas columnas de ustedes que hablan al respecto, esta idea de que el peronismo es la única fuerza que puede gobernar, ¿no? Yo creo que no escribí eso jamás. ¿Jamás? Yo jamás. Pero lo hablamos el otro día en el almuerzo. Yo jamás. Puede ser, puede ser. Yo digo que es una gran oportunidad para el no peronismo, pero que depende del no peronismo. También tienen que ponerse de acuerdo. Yo justamente, digamos, creo que estoy bastante cansada del peronismo y estaría muy contenta de que la próxima, de que en el 2015 gane una fuerza no peronista. No, yo no digo eso, digo que es una gran oportunidad para el no peronismo. Son momentos muy interesantes desde el punto de vista del análisis político. Por primera vez, un gobierno peronista se ve obligado a hacer un ajuste sobre los propios errores cometidos por ese mismo gobierno peronista. Entonces, el no peronismo tiene una gran oportunidad, pero también se ve, como la gente me parece que lo observa, ciertas flaquezas, ¿verdad? No digo de Macri, digo de la oposición en general, como para reemplazar a este gobierno. Yo creo que una cosa para resaltar es que por lo menos el PRO en la ciudad de Buenos Aires demostró que se puede gobernar. Digamos, gobernamos uno de los distintos más complicados del país con un gobierno nacional que por mucho tiempo te jugó totalmente en contra y no solamente se gobernó, sino que se gestionó muy bien. O sea, hay una gestión muy exitosa. Y no se puede gestionar si antes no pudiste gobernar. Gobernar también es el piso más bajo. Mínimo. Es el piso mínimo. Después hay que poder, habiendo creado las condiciones para gobernar, poder gestionar las cosas correctamente. Muy bien, Iván Petrela, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en tu nueva función. Gracias por la invitación. Por favor. Gracias. 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 Gracias.